Hola amigos, la canalización de estas criadas son para todos los signos y atemporales, que tendrán un mensaje para ti en el momento que llame a tu puerta. Si lo ves varias veces y eres guiado para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti. Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. ¡Empezamos! El día de hoy te diré lo que Mercurio retrogrado trae a tu vida. Si no conoces qué es esto, te explico mi corbito. Mercurio es un planeta de las comunicaciones, es muy rápido y cuatro veces entra en retrogrado. Cuando Mercurio se encuentra en esta etapa, esto representa un periodo de retroceso en todas las cosas relacionadas con los símbolos. Es un momento de debilitación en las comunicaciones, la lógica y la tecnología. Algo va a regresar a tu vida. Hoy toca el retrógrado en la casa de Acuario. Bien, inhalamos, exhalamos, mientras se mueven las cartas para que salga con luz la triada y es el sumo sacerdote, el ocho de copas y el ocho de pentáculos. En general veo que esta triada, un énfasis en la intuición, es la que nos ayuda a tomar buenas decisiones en la vida. Te dice que debes de conectar con el fuego. Aries, Leo, Sagitario, personas que nos hagan sentir vivo. Busca ambientes que te ayuden a mejorar tu creatividad. También te trae Mercurio nuevos inicios, planes de mudarte, planes de una nueva profesión, un nuevo estudio o trabajo. Es un tiempo de planear. Deja que pase lo retrógrado de Mercurio. Ya te informaré. Mercurio también es todo sobre la mente. Veo nuevas perspectivas, amplitud de pensamiento y estarás muy mental e intuitivo. La intuición, como ya te comenté, es la que te guiará a cómo actuar y hacer mente superactiva. Medio apanicado o apanicada, pero con juicio todo se soluciona favorablemente. Una recomendación especial, nada de pleitos ni discusiones. Recuerda que también Mercurio es el dios de la guerra. Hay que estar muy ecuánime en esta transición. Mucho ojo con tus palabras, pues todos andaremos hipersensibles. Mercurio retrógrado viene a zarandearnos, cuervitos, para que en la calma se acomode el puzzle. Tira la ansiedad. No dura más de tres o cuatro semanas. Ahora te hablo de las cartas individualmente. Siempre hay algo que te tienen que decir. El sumo sacerdote. Esta carta nos solicita energía espiritual, iniciación a lo místico de las antiguas enseñanzas, tema de fe y la necesidad de buscar una respuesta en el camino espiritual. Es necesario reflexionar sobre un asunto que te preocupa. Búscalo espiritual o en lo filosófico. Búscale el sentido a tu vida. También encuentra el apoyo de una persona intelectual y dogmática. Puede ser un psicoanalista o un gurú. Lo que decidas tiene título acreditado. Tienes el libre albedrío. Fíjate en el número 5. Indica tiempos de cambios. Estás buscando que los cambios den sentido a tu vida. También significa matrimonio y alianza. Esta carta muestra el compromiso con otras personas y fuerza de las relaciones. Sigamos con el 8 de copas. Se mira una persona que se aleja. No mira hacia atrás. Parece que ha cortado con todas las ataduras de sus actividades previas. Va en camino a la montaña. Lugar de meditación y tranquilidad. El número 8 por lo general representa cambios positivos. Existe énfasis en un final de acontecimientos. No volverás a pensar en ello ya que pertenece al pasado. También indica finalización de acontecimientos y alejamiento para ir en busca de un camino mejor. Te has liberado de una carga y te diriges en busca de la felicidad. Es una carta muy positiva. Significa armonía en contacto con los demás. Ya lo dice el dicho popular. Estar más contento que un 8. El 8 de pentáculos. Nuestra siguiente carta indica éxito material y obtención de ello fácilmente. Dos 8 en esta triada es muy buen augurio. Felicidad y éxito. No sé si se den cuenta, pero esta carta tiene un lucero de la iluminación. Muy pocos llegan a ver este detalle, pero es muy buen presagio. Sientes que el dinero no alcanza para resolver todas tus situaciones económicas, pero es por el mercurio retrógrado, mis cuervitos. Esto pasará muy pronto. Paciencia y equilibrio. Piensa en una reorganización financiera y toma este tiempo para descansar. En general, la triada pinta bien. Este mercurio retrógrado, como dije, de dos a tres semanas hay que pasarlo con cautela. Usa este tiempo para relajarte, pensar, meditar, reorganizar y listo. Vamos hacia adelante con mucha felicidad. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Les dejo con oso y los ángeles, cuervitos. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye bye. Esto fue el Bunker del Cuervo. Esto fue el Bunker del Cuervo.